Existía una conexión, una persona capaz especial en tu vida, una situación, lo que tú definas que es amor. Puede ser una persona, puede ser trabajo, un negocio, tú defines. Pero por motivos de esta lectura, vamos a hablar sobre si ese amor fuese una persona especial. Entonces, Tauro, existe aquí... Aquí puede ver a alguien en tu vida en la cual se está tomando el tiempo. Aquí hay un periodo de restricción, un periodo de saber lo que tienes, un periodo de crear estructura, de ocupar tu mente haciendo algo más que pensar en una oferta que no se ha manifestado en tu vida. Te veo aquí tomando el control, escogiendo la dirección, y es la invitación de tus guías para ti a través de esa arcana mayor del carro, en la cual te está indicando, es hora de estabilizarte. Es hora de, durante esos días, caminar, encaminarte con la seguridad, con la fe, y el control de que todo va a fluir de la manera en que debe de fluir para ti en esa semana. Veo aquí un periodo de estancamiento, un periodo de sentirte demasiado pensativo, demasiado pensativo sobre una persona. Esta energía está terminando para ti. Siento que, de alguna manera u otra, has estado esperando que esta persona te dé tanto lo que capaz tú le has dado a él o a ella. Y te veo aquí utilizando tu proceso de intuición, utilizando, re-evaluando tus emociones en cuanto a lo que quieres, porque tienes aquí progreso. Podrías estar conociendo o comunicándote con alguien que tenga elementos de agua en su carta natal. Piscis, Cancer, Scorpio, Géminis, Acuario, un Libra. Pero veo aquí, querido Tauro, un elemento de, ¿sabes cuando estás con ánimos de hacer absolutamente nada? O sea, que no tienes ánimo para hacer nada. Que simplemente te sientas a pensar en la situación, a pensar en esta persona. Y ya como, como que analizar el porqué. El porqué yo le di tanta energía. O el cómo puedo resolver esta situación. Cómo me puedo alejar de esta situación. O cómo puedo realmente aceptar la situación que me ha mantenido restricción emocional. Que capaz no me ha permitido ver otras oportunidades porque he estado constantemente pensando y pensando y pensando en lo mismo. Esta energía se acaba para ti. ¿Por qué? Algo sucede en donde tú decides. Tú te cansas. Y le dices a Dios. Y le dices al universo. A tus guías. O me quedo en esta situación. O trato de buscar la alternativa. ¿Tiene que haber una solución para mí? Entonces, si no encuentro que nadie me esté tocando la puerta para darme la solución, yo la voy a tomar. Y te veo aquí tomando riendas. Elegiendo qué camino. Encaminándote. Cambiando tu perspectiva. Cambiando tus pensamientos. A posibilidades. Entonces, veo por aquí, querido Tauro. Que hay una energía que se acerca a ti. Y esta energía es de la reina de copas. Por lo tanto, es un poder muy elevado de intuición que tú podrías estar experimentando. Y es una oportunidad que vas a tener de igual manera para progresar en algo que has comenzado. Esto puede ser una nueva conexión con alguien que se presenta hacia ti. Esto puede ser la resolución de un problema. La resolución de un conflicto que hayas tenido con alguien. Porque veo aquí que estás decidiendo alejarte de la confrontación. Alejarte del conflicto. Y cuando te alejas del conflicto, comienzas a ver más claro en esta semana. Y comienzas a ver otras oportunidades de progreso. Otras progresos en relaciones que tienes con una persona o con un grupo de personas. Aquí hay triunfo para ti. Tienes el tres. Tienes el tres de Pentáculos. Por lo tanto, eso está vinculado a la emperatriz, a la creación, a la manifestación, a lo que has trabajado o a lo que has pedido, orado por mucho tiempo. Nuevas oportunidades se van acercando a ti poco a poco. Ese es el progreso. Ese es el progreso de algo bueno que va a surgir para ti dentro de los próximos siete a diez días, Tauro. Y eventualmente te toca a ti escoger ese nuevo camino. Es algo que va a surgir, un evento, una conexión con una persona. Pero te va a poner a decidir. Porque tienes el mundo en tus manos. Si te fijas, tienes aquí las oportunidades. Tienes aquí la oportunidad de balancearte nuevamente. De decidir, de escuchar la voz de tu interior que te dice, sal del momento de descanso. Ya ha habido mucho tiempo para que pienses sobre la situación. Mucho tiempo para que pienses en esa persona buscando tu estabilidad, planificando, tratando de aceptar. Lo que has recibido de la persona, lo que no has recibido de la persona, es momento de asumir tu energía del carro. Así que es hora de comenzar a dirigirte hacia otro camino en donde puedas establecerte, estabilizarte emocionalmente en las áreas de tu vida. Porque es a través de la preparación, es a través de tu propio desarrollo personal, querido Tauro, que vas a encontrar las nuevas oportunidades en el amor, las nuevas oportunidades de crecimiento. En lo que tú definas que es amor, puede ser oportunidades de trabajo, pueden ser nuevas ofertas. Pueden ser conocer a alguien más que esté completamente en la disponibilidad de poder compartir contigo tus sueños, tus objetivos, tus logros. Y entonces vas a tener, vas a sentir que sí, que como que ya se abren las oportunidades para ti. Vas a comentar, comenzar a sentarte a pensar, ok, ya entiendo, ya, ya descansé, ya analicé lo que iba a analizar sobre esa persona, sobre esa situación. Y ahora me toca realmente elegir si quiero continuar con este conflicto. Me toca elegir. Y te veo aquí alejándote del conflicto. Te veo aquí realmente siendo sensitiva a tus propias emociones. Y te veo aquí buscando una solución. Y esa solución te va a ayudar a ti a mantener el control. Hola, Ferrero. Muchas gracias, amor. Tienes el tres de pentáculos, por lo cual me está indicando que viene una oportunidad para que seas creativa. Viene una oportunidad para que hables con esa persona. Viene una oportunidad para que conozcas a aquella persona que te va a ayudar a ti a recibir ese gran pentáculo, ese gran as, ese gran bendición. Así que esa semana va a ser una semana de decisión. Tienes que tomar una decisión. No es una decisión muy drástica. Simplemente es decisión a accionar. Decisión a moverte, ok. Así que vamos a ver por aquí en cuanto a el bloqueo energético que podrías estar experimentando. Vamos a ver. Durante esta semana para el signo de Tauro. ¡Wow, Tauro! Acabamos de hablar sobre el tres de pentáculos, en la cual algo se está preparando para ti. Hay una oportunidad que durante esos próximos siete a diez días tú conozcas a alguien, ya sea en el área laboral, conozcas a alguien nuevo. Y esto se va a formar en una oportunidad. ¿Ves? ¿Ves cómo se unen? Se une este gran potencial para un nuevo inicio en el amor, un nuevo inicio en lo que tú definas que es amor. Una gran oportunidad para que tú tomes el paso de fe. Para que tú creas lo que quieras manifestar. La bendición está detrás de tu habilidad de confiar en ti mismo, de tu habilidad de poder identificar esta nueva oportunidad que llega a ti. Así que tú eliges, identifica tu situación, analiza tu vida en esos próximos siete a diez días. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es aquella persona, aquella situación en la cual te ha mantenido restringida, restringido, que no te ha permitido ver más allá de la situación? Decide tomar un tiempo para reflexión, para meditación, para orar, para escribir, como quiera que tú representes o hagas tu meditación. Y comience a elegir, ¿valdrá la pena yo mantenerme estancada, estancado en esta situación o con esta persona? ¿O prefiero asumir mi energía de valentía? Porque en ocasiones, pues, no puedo hacer a todo el mundo feliz. Yo tengo que escoger mi camino. Al tú tomar esa posición energética, Tauro, se abren oportunidades para ti. Esas oportunidades llegan a ti, pueden llegar a ti espiritualmente. Pueden llegar a ti, por ejemplo, estás guiando y estás pensando en la situación y estás escuchando un programa radial. Estás, y de repente surge ese pensamiento, esa oportunidad, ese pensamiento de esa idea. La idea surge, y luego comienzas a buscarle la lógica a la idea, incrementar mi abundancia. ¿Eso es lo que yo tengo que hacer? Ok, ¿cómo me instruyo? Oh, ya entiendo. Y entonces comienzan a surgir ideas a tu pensamiento, ideas a tu mente, en donde te vas a sentir con esa energía de durar para que comiences a accionar, a tomar el plan. Y de eso surge una gran oportunidad para ti, Tauro. Gran oportunidad de ser abundante en un proyecto, en un propósito de vida. Gran oportunidad de reconciliación con alguien que realmente entienda, te apoya, y de repente te toca la puerta de tu corazón nuevamente y te dice, ¿sabes qué? ¿Podríamos comenzar de nuevo? Porque ahora sí me hace sentido. Sé que hace tiempo, sé que capaz lo que teníamos anteriormente pues no funcionó, pero ahora como que quiero comenzar de nuevo, ayudarte, apoyarte. Ahora entiendo tu visión, Tauro. ¡Qué lindo! Vamos a ver, querido Tauro, la importancia de poder identificar tus oportunidades. Es sumamente importante porque de la misma manera que vienen estas nuevas bendiciones, si no estás preparada, se van. Llegan, se mantienen flotantes, porque las oportunidades llegan a tu vida cuando estás preparada, cuando estás preparado. Así que no te mantengas, libérate de esta energía de desánimo, de restricción, y comienza a ver más allá, las oportunidades. Dentro de eso vas a entrar en esta energía y vas a ver lo que viene a ti, pero tienes que verlo para recibirlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Tauro! ¿Cuáles son los consejos para Tauro, por favor, en cuanto a esta situación o a esta persona? Pues mira, la situación va a mejorar, querido Tauro. Dentro de las próximas, dentro de pocas semanas, vas a recibir algo muy especial, algún cambio, alguna bendición, algo que te va a hacer sumamente feliz. Por favor, entiende que tus guías, tus ángeles están contigo y te están indicando, no estás sola, no estás solo, estamos contigo. Dios está contigo y te está indicando que tu situación va a mejorar. Así que mantente positiva, mantente con fe, toma tu responsabilidad y analiza tu situación. ¿En qué áreas de mi vida me tengo que levantar, tengo que sacudir los pies y tengo que seguir andando? ¿En qué áreas de mi vida tengo que escoger el conflicto? ¿Con quién discuto? ¿Con quién no discuto? ¿Con quién tengo argumentos fuertes? ¿Cuándo decido decir que sí? ¿Cuándo decido decir que no? Esa energía, cada una de esas energías, tú las puedes cambiar. Energías cercanas mayores generalmente no se cambian, porque son eventos inminentes que llegan a ti, ya sean con un propósito, con una lección, o para darte la bendición que buscas. Así que es hora de prepararte, porque viene algo muy bonito para ti, la situación, tu situación.